¿Quieres un delicioso brigadeiro que además no sea tan dulce? Esta es la receta perfecta para ti, es un brigadeiro de queso crema. Bienvenidos, soy Sofía Repostera y aquí está la receta. Aquí tengo los ingredientes, están separados por la forma en que se van a integrar. Primero tenemos la crema de leche con la leche condensada y luego está el queso crema y el chocolate que está troceado y realmente por el ambiente se derritió un poco así que no necesitas derretirlo y el queso crema si debe estar muy cremoso al ambiente para que se pueda integrar más fácilmente. En una olla en frío vamos a mezclar la leche condensada y la crema de leche hasta integrarlas bien. Si te queda algún grumo digamos así de la crema de leche no te preocupes porque esto se va a calentar y todo se va a derretir. Mientras tanto me aseguro que el queso crema esté suave. Lo puedes llevar por pocos segundos al microondas o dejarlo al ambiente y moverlo con una espátula hasta que esté cremoso. Y llegó el momento de cocinar. Recuerda solamente puse en esta olla la crema de leche y la leche condensada. Utiliza una olla que sea de fondo grueso o de teflón que no se vaya a quemar. Para esto necesitas usar una espátula de goma o silicón que sea gruesa que sea resistente al calor. Aquí debes remover todo el tiempo. Más o menos puede tomar unos 6 o 7 minutos dependiendo del fuego que le pongas. Si ya sabes manejar esta técnica puedes ponerlo en llama alta y simplemente estás removiendo hasta el punto de relleno. Si aún necesitas práctica pon fuego medio o bajo. Te va a tomar mucho más tiempo pero te vas a asegurar que no se te va a quemar. Cuando empiezas a ver el fondo de la olla y haces una línea con la espátula y esta se mantiene por unos segundos este sería el punto de relleno. Si quisieras un punto de trufa tienes que seguir removiendo hasta que prácticamente todo se desprenda de la olla. Apago el fuego y llevo a otro recipiente resistente al calor. Mira la consistencia parece como una leche condensada espesa. Aquí aún caliente agrego el chocolate. Como te dije está troceado pero por el calor donde estoy se empezó a derretir. Y simplemente con el calor de la crema que preparamos se va a integrar completamente. Ya se empieza a notar la cremosidad de este brigadeiro y además va quedando delicioso. Aquí bajo un poco la temperatura y con la espátula muevo la preparación hacia los bordes para dejarlo un minuto o dos que baje bastante la temperatura para agregar el queso crema. Si agregas el queso crema cuando la mezcla está demasiado caliente puede llegar a cortarse a separarse la grasa del queso crema y eso no lo queremos. Así que baja un poco la temperatura de este brigadeiro y coloca el queso crema que debe estar suavizado a temperatura ambiente. Revolvemos bien para que el queso crema se integre completamente a la preparación y sea un espectáculo de crema. Ya vas a ver cómo queda este brigadeiro de delicioso. Y como todas estas cremas tienen que reposar lo cubrimos con film al contacto. Es decir que el plástico debe tocar la preparación y lo llevo a refrigeración. Me tomó unas tres horas pero lo puedes dejar de un día para el otro. Y luego de ese tiempo mira este resultado espectacular. Este brigadeiro realmente se presta para muchas cosas no solamente para relleno también puedes utilizarlo para cubrir pasteles, cupcakes y aunque se mantiene un poco firme a la temperatura ambiente siempre es recomendable dejarlo en refrigeración porque el queso crema si está a mucha temperatura pues podría llegar a agriarse un poquito. Así que ten siempre esa precaución y vamos a la práctica. Voy a colocar el brigadeiro de queso crema dentro de una manga. Estoy utilizando la boquilla 2D que es espectacular para hacer rosetones y voy a rellenar estos cupcakes utilizando el mismo brigadeiro de queso crema. Los relleno y luego hago un rosetón. También puedo aplicar grajeas o cualquier decoración y se mantiene muy bien. Dejé estos cupcakes unas tres horas al ambiente y realmente permanecieron estables. El sabor del brigadeiro se mantuvo súper bien y aquí te muestro otras decoraciones que puedo hacer con manga. Así que aquí tienes otra opción de este relleno y por qué no de esta crema que puedes cubrir todas tus creaciones y te va a quedar con un sabor espectacular. Si te gustó recuerda comentar y compartirlo con las personas que sabes que les va a gustar. Soy Sofía Repostera, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo tutorial.